Como sabiamente dijiste hace un rato, el pasado se queda en el pasado y el presente en el presente. Hoy en el presente, ¿quién es tu carta fuerte y qué es lo que más has logrado con él? Mi carta fuerte por ahora es malagueño. Hemos conseguido con él una medalla de plata en un campeonato de España, una medalla de bronce este año en el campeonato de España. El año pasado fuimos a los Juegos Equestres Mundiales en Gernic, Dinamarca. Este año hemos ido al campeonato de Europa en Risenberg, Alemania. Hemos conseguido la clasificación para la Olimpiada de París para el equipo español. Y también saqué una medalla de bronce en C-Cup en Gran Premio y el año pasado medalla de oro en Gran Premio. ¿Quiere decir que aquí está un caballo olímpico? Bueno, ojalá. Hemos conseguido la plaza para el equipo español. Ahora este año habrá que empezar a competir y entonces la federación puede elegir los binomios que van a la Olimpiada. Lo que se ha conseguido es la plaza olímpica para la Doma Española, que la teníamos que conseguir en el campeonato de Europa. Y la verdad que yo y el resto de mis compañeros que hemos formado el equipo español, conseguimos la plaza para España, para la Doma Española. La Doma Española. Ok. ¿Podemos ir a verlo? Sí, claro. Vamos. Amigos, estamos con Malagueño. Platícanos la línea genética, el creador. Este caballo es criado por Francisco Santiago Ruiz, que sigue a día de hoy siendo su propietario. Este caballo viene de un semental suyo que se llama joyero y de una yegua suya también que se llama malagueña. ¿Cuál es la principal característica de este caballo? ¿Qué es lo que más te gusta de él? Este caballo lo que tiene es muchísimo corazón y muchísima fuerza. Es un caballo que podría hacer un gran premio detrás de otro con la misma calidad que entró el primero. Eso, como jinete, el tener un caballo que sabes que nunca te va a dejar tirado es muy importante. Luego también tiene mucha calidad en el piafé, en el trote medio, o sea, los apoyos al trote. Es un caballo que, bueno, al final con su, ¿cómo diríamos?, con su ímpetu, con sus ganas y la calidad que tiene en el trote. Entonces, el galope también tiene cosas muy buenas. Al final es un caballo que, bueno, que está consiguiendo unos resultados bastante interesantes para nosotros. Y hablando de los resultados, ahora en el Campeonato del Mundo, ¿qué parte fue la que más le agradó a los jueces? ¿En cuál te pusieron mayor puntuación? Normalmente al caballo le ponen más puntos en el piafé y en el trote medio. Son los ejercicios que él más puntos saca. Pero al final yo creo que es un poco lo que hablamos también con Grandioso, ¿no? Cada uno tiene sus virtudes y sus defectos, pero al final yo creo que es muy importante tener mucha regularidad. En lo que es la doma, intentar sacar los máximos puntos que pueda de cada ejercicio. Porque al final, si solo tiene un par de notas muy buenas, donde al final el caballo tiene mucha calidad y lo demás baja mucho, el resultado será pobre. Entonces al final, cuando tienes que intentar sacar los máximos puntos que tú puedas de cada ejercicio, que es al final lo que te da la media. Sea como sea, ama más a tu caballo. Sea como sea, ama más a tu caballo.